Yo solamente quiero amarte y todo mi calor de contarte te hará olvidar esas penas que te hacen mal Hay que darle sentimiento de cada momento vivirlo, te hará olvidar esas penas que te hacen mal Porque el amor se puede alcanzar lo mejor, con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir, puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar, digno